¡Suscríbete al canal! ¡Que atenga en las prensas porque comienza el partido! ¡Viene el desborda por la banda! ¡Va a mandar el centro al área! ¡Justo su especialidad! ¡Viene el desborda por la banda! ¡Va a mandar el centro al área! ¡Marcelo! ¡Tony Cross! ¡Esto termina en gol seguro! ¡Se mete al área! ¡Defensa muy sólida dentro del área! ¡Marcelo! ¡Madrid! 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 ¡Marcelo! ¡Madrid! ¡Madrid! Zulutusa Javi Prieto Bonmi Javi Prieto Viene el desborde por la banda, va a mandar el centro al área Centro al área Marcelo No va más, al descanso ha dicho el árbitro Soy Martinole, ¿qué se puede decir de esto? Su estrategia ha sido la adecuada en esta primera mitad Excepto de cara a portería Tiene que pensar que si siguen así Meter gol solo es cuestión de tiempo Después de 45 minutos Todo se mantiene sereno 0-0 Arranca la parte complementaria Ha sido un juego muy peleado Ahora en el complemento La gente desea que lleguen los goles Y se la da de nuevo Modric Isco William Juanmi 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 Tony Kroos Benzema Gol al hueco Cristiano Ronaldo Anotaron señoras y señores Esto si Doctor García Ahora se va a poner bueno Lo que se viene ni se lo cuento Cuando este delantero entra en acción Sabes que algo mágico va a pasar Y otra vez no nos defraudó Pocos estadios en el mundo Son tan ruidosos como este Vaya fenómenos en la tribuna Que tenemos Espectacular Cirutuza Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Viene el impacto La pelota pasa cerca Situaciones como esta Pueden resultar bastante amenazadoras Inclusive desde esa distancia Benzema Esta es muy buena Muy bien rechazado Llegamos a los últimos 15 minutos del partido Javi Prieto Esta acción pone a prueba la defensa ¡Qué defensa sólida! Isco Un gol es la diferencia Que separa estos dos equipos Cuando solo quedan 5 minutos Vamos para que acabe el partido Benzema Bien el desborde por la banda Va a mandar el centro al área Javi Prieto Sobre el silbatazo final del encuentro Extraordinaria elección de fútbol Su entrador estará satisfecho Porque son auténticos merecedores De este triunfo El desempeño de estos jugadores El día de hoy Demuestra que con la actitud La calidad Y el control de la pelota Los resultados siempre Pero siempre Serán a tu favor Nos vamos Sus amigos Luis García Y Cristiano Martín Y les agradecen su preferencia Que tengan muy buenas noches Gracias Aplausos 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 Aplausos